¡Listo! ¡Délico! ¡Siga! ¡Vamos! ¡Esa es! ¡Vamos! ¡Siga! ¡Buenas! ¡Vamos! ¡Siga! ¡Esa! ¡Vamos! ¡Va la última! ¡Va allá! ¡Esa! ¡Y la trae! ¡Buenas! ¡Cambio! ¡Vamos Roberto! ¡Cambio! ¡Tiene la pelota ahí nomás! ¡Adiós! ¡Délico! ¡Dele! ¡Dele! ¡Vamos! ¡Síganlo! ¡Dele! ¡Buena! ¡Vamos! ¡Síganlo! ¡Dele! ¡Venga! ¡Esa! ¡Vamos! ¡Siga! ¡Dele! ¡Esa! ¡Vamos! 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 ¡Las pelotas! ¡Rápido! ¡Por ella! ¡Devolver! ¡Rápido! ¡Devolver! ¡Vamos! ¡Puede! ¡Las pelotas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mucha! ¡Si nada! ¡Esa! ¡Mucha! 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 ¿Las pelotas!